Varios fueron los puntos afectados por las fuertes lluvias registradas en la ciudad en horas de la mañana de este jueves. Desde Pozo 7 y barrios aledaños, habitantes aseguran que el rebosamiento de los sifones es constante cuando llueve y sus muebles se afectan por las aguas. Siempre que llueve estos sifones o esas alcantarillas se tapan y empiezan a botar al agua, tanto por lo principal como por todos los sifones, por lo menos baños, cocinas, donde tengan sifones, ahí se escapan y empiezan a botar agua. El barrio La Esperanza también se ve afectado por las lluvias. Aseguran que desde el matadero baja lodo y cuando se seca es fuerte la contaminación que se genera. Piden la ayuda de las autoridades. Como pueden presenciar en el video, todo el barro que baja de allá del matadero. Y una vez que se seca, la contaminación ambiental que se genera es impresionante, afectando a todos los moradores de este sector. Y la comunidad aledaña a Cabipetrol también se vio afectada. Aseguran que se inundan cada vez que llueve fuerte. Para que ustedes vean la magnitud de la inundación, miren, miren este sector hacia allá. Estamos en una tremenda piscina, en un tremendo río. Miren esto. Vayan viendo cómo es la vuelta aquí en este sector. Las comunidades piden una pronta solución ante esta problemática a la administración distrital.